¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. El día de hoy me encuentro con el Team Gritón. ¡Hola! ¡Hola! Y vamos a estar jugando Fli de Facility con... Ya dije que el Team Gritón, ok. ¡El reto! ¡El reto! Es que mía me contagia sus fans de la intro. ¡No, frito! ¡El reto! ¡El reto! El reto del día de hoy es hackear todos juntos. La bestia no va a poder correr. Y además tenemos que... Sí, nada más. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Pues Dani, que se me encimó el Dani. ¡Anda de! ¡Anda de tú! ¿Yo qué? Tú me caíste encima. ¡Turbio! ¡Turbio! Creo que sí, pues yo el que se le encimó. Bueno, no importa. No importa cómo fue. ¡Ay! Estoy comiendo mi chocolate. Ahí voy. Acción, dije, traga, 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 traga. Ya, ya que te mueras, ¿eh? Quiere que te ahogues. ¿A quién le toca? ¡Ay! ¡Me tocó a mi celular! ¡Sí, no puede ser! ¡Oh, Dios! Ok. Hay que juntarnos todos. ¿Dónde están, amiguitos? ¿Cuál es el reto? Ya ganamos. No, no es cierto. Yo ya estoy con Zorrito. Ah, ya estaba yéndome arrastrada, como en el reto de mía, pero no. Hola, amigos. ¿Me extrañaron mucho? ¡No! Eres una fea cochina mía. ¿Por qué? Ah, ya, ya encontré a Erzi. Ok, pero nos falta encontrar al resto. Vente, ahí viene el... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí voy! ¡No puedo correr porque es parte de esto! Corre, corre, corre. Corre, corre. No, no, frito malo. ¡Alejate, frito malo! Oigan, ¿quieren venir aquí a la zona donde están las oficinas? Aquí estamos, eh, mi ayuda. ¡Hola, Zorrito! ¡Hola, Dani! ¡No! Lo siento, Dani, pero... Pues tú dijiste que viniéramos. ¡Ah, no! ¡Traidora! Te dije que estaba la bestia. Con cuidado. Vinieran con cuidado. ¡Ah, no te vas! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. ¡No! ¿Por qué no les puedo pegar, maldito internet tercermundista mexicano? ¡Ay, empújame, Erzi! ¡Empújame! ¡A nadie te va a empujar y nada! ¡Empújame! Ya no lo permite el juego. ¡Ay, pero por qué no puedo hackear teniendo una hackeable ahí! ¡No se vale! ¡No se vale! Oigan, no capturé a nadie, pero ahorita sí. ¿Y qué pasa? Si hay una morida, los demás sí pueden hackear, ¿no? Mientras está en una cápsula. Eh, sí. Si quieren lo pueden dejar morir, Mia. Puedes dejar morir a tu amiguita. ¡No puede ser! ¿De dónde ya estoy? ¡Ahí no puedo! ¡Puedo alcanzarte con mi mazo superpoderoso de la... Sí, sí, sí. A ver. De la osplada. Pregunta de zorrito. Si están en la habitación, ¿puedo hackear? Eh... Sí. No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Yo dije que pueden dejar morir a sus compañeros si quieren, ¿no? Es necesario, ¿verdad? Pero... ¡Ven acá! No voy a ser como tú, asesino. ¡Ay! ¡Ay, que había agarrado a alguien, maldición! ¡Hay que ir juntos! Y zorrito está ahí, va a morir, mencionado. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Estoy en el techo. ¡Ah, es cierto! ¡Que se quedó en el techo! ¡Brinca! No, estoy en un cuarto con paredes altas. ¡No puede ser! ¿Qué? No es cierto. ¿Estás en un cuarto con paredes altas? Ah, mira. Trepé por un lado y me estoy escapando. ¡Ay, no! ¡Auxilia! ¡Auxilio! ¿Te apuras, por fin? Porque... Si yo socorro, me desmayo mi cabello. ¿Te apuras, por fin? Porque estamos muriendo todos y están... No inventes, están las tres PC aquí, o sea... ¿Dónde está zorrito? ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! ¿Seguro que no podemos hackear con al menos tres personas? Digo... O sea, solo caben tres personas en la PC. ¡No! Bueno, claro que evidentemente puede hackear los sobrevivientes, sí. O sea, pues... No puedo escapar. ¿Estás buggeado? En un cuarto... ¡Oh, my God! Ahora, en otro cuarto con paredes altas. ¡Ay, no puede ser! Este fue el problema porque lo mismo me pasó en otra partida con zorrito. Entonces, hacemos como que Dani no está, ¿no? Y solamente los otros tres. ¿Qué? ¡Muy bien! Porque esta bugge no cuenta. Ignoren. El reto de ignorar a Dani. ¿Nos prometimos? ¿Nos prometimos? Ignoren a Dani porque está bugge. ¿Con que estemos nosotros tres? En las buenas y en las malas, Erci. No. ¿Firmaste eso en tu boda, Erci? Pero no venía la cláusula de mientras juegas Flea de Facility. Ah, ok. ¡Cierto! Ok, sálvame, casera. ¡Estoy morida! ¡Casera! ¿Por qué me dice casera? No entiendo. Nos dice caseros. A mí no entendés. Le preguntamos a zorrito que cuántas se había tomado y dijo que cien. Señora, cheque ahí a su hijo porque... Cheque lo que hace su hijo, por favor. Está hablando puras incoherencias. Dice casero o caseras y no sé qué rayos es eso. ¡Ay! ¡Maldito zorro! Zorrillo, dile. No, 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 no. Porque si no, cancela la membresía. Yo no soy como Mía. Pero sí le puede decir maldito. Sí, o sea... ¡Azúas de vaso! ¡Mía, ven acá! ¡Zorro! ¡Mía, ven acá! ¡Tus puntos! ¡Tus puntos! Bueno, estamos cerca. ¡Tus puntos de trasero! Estamos cerca. ¡Ahí tú quedas! ¡Ayuda! ¡Azúlio! ¡Socorro! ¡Mira, lloro! Espérate, espérate, espérate. No me presiones, ¿eh? No me presiones. O sea, mi cabello no puede estar en el frío, ¿sabes? No, no, no. Estar allá. Ok. No. ¡No, mía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Mía! ¡Ahí viene Mía! ¡Ya, ya, ya! ¡Oí! ¡Ahí viene Mía! ¡Ahí voy! ¡No puedo correr, pero puedo! Sí. No. ¡No! ¡¿A dónde vas?! ¡No! ¡Hola, mía! ¡La vi colgando! ¡No me suelta el frito que estoy en el pecho! Oye, ¿hay una piscina arriba? ¡Uy, mía! ¡Deja de pensar en vacaciones! ¡Había como una piscina en el techo! ¡Hola, zorro! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No lo hagas! ¡Zorro ven acá, zorro! ¿Dónde está, zorro? ¡Está capturado! ¡Zorro está capturado! ¡No puede hackear nada! Sí, está hackeado. Está hackeado. ¡Cuidado! ¡No! ¡Frito! ¡No seas así, frito! ¡No seas así, frito! ¡Ay! ¡Ya tú creías que te ibas a esconder de mí, fea! ¡Ven acá! ¡Ay! Pensé que era invisible. Mientras tanto, Dani intentando salir de quién sabe dónde. Sí, ahora estoy usando bugs. A ver si puedo escapar mediante bugs. ¿Dónde estás, mía? ¿Dónde estás, mía? ¿Dónde estás, mía? Pues me lleva, me lleva, me lleva por la sala de seguridad del aeropuerto. ¡Ay! ¡Ay! Pero creo que no va a alcanzar a meterme a ningún lado. ¿Qué deseas, mía, fea? Que no vas a poder llevarme a ningún lado. ¡Ah! ¡Ah! Pues estamos en... ¡Nen, nen, 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 nen! ¿Dónde? Porque estoy siendo perseguida, eh. De una vez les digo. Amiguitos. Pues donde se pueda. ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Nan, nan, nan, nan! ¡Nan, nan, nan! ¡No los veo en ningún lado! ¡Acuérdense que se tienen que equivocar para llamar a sus compañeros! ¡Ah! ¡Hola, mía! ¡No es cierto! O sea, no inventes. A ver. Changos, changos, changos. ¡Zorra! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Pero ¿cómo se van a equivocar si tenemos que estar todos juntos? ¡Ara hackear! ¡No entiendo la vida! ¡Sí! ¿Qué cosas no? Chicos, ¿no aprendimos la lección anterior? ¡Prueben sus restos! ¡Sí! ¡No! Y si ve que son cuatro y nada más caben tres, se empujen a uno como empujamos a Dani. ¡Ay, no puede ser posible! ¡Jaquemos mientras está muriendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo morir! ¡Ok, no, no es cierto! ¡Pero si quedamos dos! ¡Si quedan dos, tienen que encontrarse! ¡Corre, mira, corre, mira, corre, mira! ¡Yolo, yolo, yolo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! O sea, creo que esta es la mejor estrategia para este juego, ¿no? ¡Sí, que mueran todos! ¡De quedar solo dos! ¡Buggeen a uno! ¡Ay, nos tenemos que equivocar, ¿verdad? ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Ups! ¡Pero me equivoqué! ¡Me equivoqué al no equivocarme! ¡Ay! ¡Es que fue real, fue real! ¡Fue real! O sea, sí me equivoqué al no equivocarme, entonces... ¡Aguas, aguas! ¡Me equivoqué! ¡Aguas! ¡Vengan acá! ¡Sí, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hackea, hackea! ¡Estoy morida! ¡No cuento! ¡Hackea! ¡Estoy morida! ¡No cuento! ¡Hackea! ¡Ay, no puede ser que me dejen a mí la chamba! Mientras estoy morida, pueden hackear. ¡Ay, no! ¡Entro por aquí! Estoy muy gordo. Sí. Cinco computadoras... Ya me capturó y sigo morida. ¡Hackea, hackea, 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 hackea! ¡No vas a llegar, mía! ¡No, me voy a morir! ¡Híjole! 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 ¡Chale! 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, valió esto! ¡Chale! ¡No puede ser! ¡Ya valió también! ¡Chale! Yo digo que todo fue culpa de Dani. ¡El único sobreviviente fue Dani! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Uh, sobreviví! ¡Y no hace nada para salvar a mía! ¡Dani, tírate por ahí! Por ahí, tírate. Por ahí, tírate. No se puede. Hay una pared invisible, mira. ¡Ay, no es cierto! ¡Oye! ¿Por qué? A ver, ¿ya buscaste por todos lados? No puedes correr, Efrito, ¿eh? ¡No estoy corriendo! ¡Chale! ¡Solo eres recordatorio! ¡Me está incriminando! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De dónde estaba Dani en un lugar perdido por el tiempo. ¡Oh, my gosh! Tengo que huir. Tengo que huir. ¡No inventé, faltan cinco computadores! Y tienes que hacerlas todas en menos de cinco minutos y no pierdes. No, pues ya valí. ¡Y ya te perdí! ¡Ay! ¡Y te tienes que equivocar siempre, mía! ¡Rayos, Dani! Yo diría que en el próximo reto sean solamente tres personas juntas, porque así todas, 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 está muy difícil. ¡Ay, ya te vi! Y no tengo una esquina para hacer el truco del bug ese de primera persona. No puedo escapar. ¡Ah! ¡Ven acá, fea! ¡No! ¡Mi nariz operada! Le aplasté la nariz al pingüín, no, le aplasté la nariz al pingüín, no, le aplasté la nariz al pingüín, no, y se la aplasta otra vez. Y nadie lo puede ver. ¿A dónde vas? ¡Sí! ¡No me cae! ¡Creías que no me ibas a ver esa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pensé que era una ventana y yo iba a saltar! ¡No, mía! ¡No te puedes! ¡Ay, yo que ya no tengo tiempo ya! ¡Sí, sí! ¡Ah, pobre mía! ¿Quieres ir dónde está Dani? A ver. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¿Dónde está Dani? ¿Está arriba? Está atrapado. Dani está llorando en este momento. Te mandaré las capturas a tu Discord. ¡Oye, estoy en el techo! ¡Exactamente! ¡Muera misdina! ¡En serio! ¡Exactamente! ¡Estás en el techo! ¡Irás con Dani! ¡Ahí te quedas! ¡Oye, guau! ¿Esta escalera de dónde es? ¡Hola, Dani! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Espera, te tomo foto. Te tomo foto para... ¡Va, te captura para el video! Espera. Déjate, voy a capturar tantito. Mira, los estoy grabando. Los voy a grabar para que salgan tu video. Sube la escalera otra vez, mía. He pasado a otra dimensión. Para que se vea ahí la toma de... Mira, mira. Otra dimensión. Se le vea la escalera. Aquí no. ¡Oye! Es como el niño que se vuelve planta, ¿no? Y que escale. Y aquí está Dani. ¿De qué hablas, mía? ¿De cuál tomas? Intenta brincar para que vean que no puedes brincar allá, por favor. Sí. Mira. Aquí. Ok, aquí no se puede. No se puede. ¡Ahí hay una puerta! ¿Dónde? Ahí abajo, mira. No la vi. Mira. No la vi antes. Pero aún así no se puede pasar. Están atrapados ahora sí los dos. Así que por tiempo... No se puede. Ya murieron todos. ¿Te gustó estar con Dani, mía? Pues digamos que no hay tantas cosas interesantes que hacer, pero... Dani. Eres aburrido. No, no, no. Esperen, tengo chistes. Mejor yo me hubiera quedado ahí y mía se hubiera muerto. Y ya se hubiera tenido cosas interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo de Superman? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hijo de Superman no sirve para pelear? ¿Por qué? Porque es Supermancito. En otras noticias, Dani y mía fueron encontrados muertos uno arriba del otro en el... ¿Qué? 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 ¡No! Óyeme. Más respeto, por favor. Es un ciclo sin fin. No, eso está complicado. 10, 9, 8, 7, 6. ¡Para mi victoria! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! Morimos. Y perdieron por tiempo. ¡Perdedores! Ni siquiera lograron hackear una sola máquina. Sí, una. Sí, una sí, no. No, oye, ni una. Ni una, ni una saqueamos. Ni estaban bugueados. Ni estaban bugueados, eh. Sí estábamos bugueados. Oye, es abril y sigue siendo navidad, estoy harta de la nieve. Oye, sí. Es muy tarde para ir a hacer pie. Homestead. Sí. Ay, mía, ahorita se te tenía que ocurrir. Ay, mía, miendo siempre. No, no es cierto. No se insumía a casa. A ver, yo estoy arriba, en la casa roja hay una, en el techo. ¿Dónde nos...? Ok, nos vemos en la casa roja. Ay, Chin. Tiene más chances de escapar, entonces nos vemos en la casa roja, en el techo, ¿no? ¿Cuál es la casa roja? Arriba. Yo ya estoy con la casa roja. Ay, 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 ay. La de ladrillos. A ver, espérenme. Ahí voy. Es la más grande de todas. Chin, me está siguiendo. ¿Te subes? Ahí viene quién. Despístalo. Ahí viene Dani, ok. Yo creo que con tres ya podemos empezar a hackear, ¿no? Nada más pierda a la bestia. ¿Qué sí? Porque no me quieren. Ah, bueno. ¿Sí o no? Sí, pues nada más cabemos tres. Ay, es verdad. Ay, uy, ya péguenle. Pues fue lo que les dije en la partida pasada, les dije que sí podía. No es cierto. ¿Verdad que sí, Dani? Sí, sí, sí. Reto de free free. De free 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 sale mal. Equivocarse, equivocarse, equivocarse. Ah, así es. Vamos. Ay, no me llevo aquí. ¿Por qué nadie me avisa? A ver, se lo lleven por. Sí, que se lo lleven. Por sus reglas todas esperan. Venga, falta uno. Venga, somos tres. Somos tres. No quieren puntos de liberar. Ahorita te acabemos por esto. Ahorita, ahorita. Ahí va Zorrito. De haberlo sabido antes. Ok, chicos, moraleja, prueben sus retos antes de grabarlos, por favor. Ay, pero quítate Zorro que no te dejas pasar, estás bien gordo. Mira cómo me quedé todo con el cuento. ¿Dónde hay otra? Hay que, vamos a ir a, nosotros somos el equipo de exploradoras, vamos a buscar. Sí, ellos los moridos, por favor. Sí. A ver. Exploradora. Doradora, doradora, la exploradora. Ok, Zorrito me tiene. Mira, mira, a ver si aquí hay dos. Uh. Hablé más. Bueno. Voy, voy, voy. Ah, es verdad, tu marido. Voy. Yo aquí te espero. Ya fui por el... Abajo, abajo hay los troncos y al lado hay dos. O sea que... O sea que... Ercy y yo estamos aquí en la habitación. Ciarán, ciarán. ¡Mero le cerré! ¡Ay! Ay, me atoré con las patas estas de la mesa. A ver. Oh my gosh. A ver. No, 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 no. Ah, que está morido Dani, no lo han rescatado. Sí, está morido. No podemos, tienes que ir. Ay, pero si yo brinqué el tronco mugre lag feo de mi internet tercermundista. Ah, no, es el pink, ¿no? Es la... Ay, no sé qué sea, pero... ¡Ay, no! Algo. Estaba lejos. A ver, estoy aquí al lado de Dani, morida, viéndolo morir. Yo también estoy morida. Pobre Dani. Pobre Dani, la muerta. No, Dani, se fugue. No, Dani, no. ¡Osh! ¡Ercy! Ya me van a matar. ¿Qué? ¿Usted atrapó? Que estaba muerta. ¡Ay, no! Mira, párate. ¡Osh! ¡Chale! Nos dijeron todos juntos, ¿no? ¡No, no, no! Sí, pero hackear, no morir. Ercy, vamos a donde estábamos. El reto de morir juntos. Este, Frito tiene vida, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. ¿Puedo aguantar un rato? Sí. Ok. Espérate, espérate, que no se puede. Ah, perdón, perdón. Espérate, espérate, tengo que ir por Frito. Ya, me está bajeando el azar. Ok, vamos, 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 vamos. Frito ya, digo, Dani ya valió, creo, ¿eh? Me lleva al granero. Dani, pero Dani no, no, ya valió, Dani. ¡Granero! Es que ya no llegamos, Dani, estamos del otro lado, no inventes, estábamos bien lejos. Espérate, espérate, ya no íbamos a llegar, ya no íbamos a llegar. Espérate, espérate, los veré, los veré en un rato, van a ver. ¡Ay! Es el video de... Dani, no sale en el video de Frito. ¡De hecho! ¡Jugar sin Dani! ¡Cuánto, amigos, hubieran aguantado! ¡Ay! Va a decir, Dani, para esto me están diciendo que salga en sus videos y no voy a salir. Y no sale. Se le pasa por puerco, ahí sí. Zorro, están en la casa roja. ¡Vámonos! ¡Oye, Dani, no seas tramposo! Hay que terminar con este hacke, chicos, ¿eh? Aquí abajo. Sí, 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 es que ya falta poquito. Ok, Zorrito está arriba. ¡Ay, no! ¡Ay, le dio! Ok, me tienes. Mientras está morido podemos hackear, ¿verdad? Pero... ¡Ay, shh! No, espera. Sí. Sí se puede si están cerca, si están muy cerca de la cápsula y les da tiempo de salvarme, que sí se puede. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Ay, no, Zorrito! ¡No, Zorrito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Zorro apestoso! No, no es cierto. Vas a quedar todo morado. ¿Sabes qué? Hay que... Hay que concentrarnos en... ¡Ah! ¡Shh! En salir de... ¡Ay, no, Zorrito! ¡No! Mía, tu teclado con latencia chino no sirve. ¡Ah, Zorrito! ¡No! ¡Ayúdame, Frito, ayúdame! Estoy intentando, mira, 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 estoy intentando ayudarte. ¡No! Ya casi me congelo. ¡Ay, no, ya valió! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, no inventes! ¡Wow! ¡Uy! ¡Corran, corran! Está en el techo, Zorro. ¡Dani, ya salte tú del baño! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¿Por qué Zorro sí pudo hacer ese salto al desgraciado? ¡No! ¡Eres mi pausilio! ¡A ver si te veo ahí arriba! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡No! ¡No! ¡Escóndete, frito! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Estamos todos muertos! ¡Está la puerta abierta! ¡Escóndete! ¡Está la puerta abierta! ¡Cállate! ¡Estoy escondido! ¡No lo presiones! ¡No me presiones que estoy pachoncito y se me sale el relleno! Ok, mira. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡Teclado barato! ¡No! Morimos. Morimos sin la música. Oh no. ¡Hola, frito! Estoy aquí enfrente. ¡Hola, mía! Ya te vi. ¿Qué tal la vida? Ahí más o menos arrastrándome. ¡Oh, my gosh! ¡Adiós, amigos! ¡Valió! 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 ¡Amigos! ¡Valió! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Me voy! ¡Este juego! ¡Y esta vez! ¡Para siempre! ¡Pruében sus retos antes de grabar! Y bueno, frito, amigos. de pronto amigas con estas cosas fail que nos suceden siempre verdad y la moraleja de probar siempre sus retos antes de grabarlos terminamos el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden pasarse por los canales de mis amiguitos gracias a zorrito miembro vip del canal que nos estuvo acompañando y nos vemos la próxima con más videos de roblox en el canal adiós 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 oigan tranquilos ese Dani ahora ustedes tranquilos ya déjense ahí